¡Hey que rollo gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues hoy les traigo un nuevo video Porque la verdad es que me puse bien loco gente, la verdad es que me puse muy muy loco Y pues me agarré a regalar todos los robots que había aquí en el grupo Quedaron unos cuantos y pues si ustedes se van a las auditorías de aquí del grupo Van a ver que pues ahí están un montón de robots regalados Y pues ustedes dirán, ¡Hey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto Lalo? Pues yo lo hice porque ya tenía mucho tiempo sin subir videos Y pues ustedes me estaban esperando, tenían mucho tiempo esperándome Y pues lo hice principalmente por eso Y otro de los motivos fue porque yo pensé que el 10 de marzo era Día de las Madres Y ya chequé en el calendario y resulta que es el 10 de mayo Y pues me confundí, dije voy a regalarle robots a los subs para que le compren algo a sus mamás Y nada que es hasta el 10 de mayo y yo regalando robots para el 10 de marzo Así que es uno de los motivos gente, así que aprovechen ahí los robots Y ya dicho esto gente, quería decirles que yo voy a seguir regalando robots y haciendo videos y todo eso Aunque ustedes no estén suscritos al canal, voy a seguir haciendo todo esto Y pues si se suscriben al canal la verdad es que me estarían ayudando mucho Y otra cosa de las que les quería decir es que también ya subí alguna ropa de ustedes Alguna ropa de los suscriptores que me mandaron ropa La subí aquí en la tienda y pues ya pueden checar ahí la ropa Fueron pocas porque la verdad es que es muy tedioso subir ropa y todo esto, es muy tedioso Y pues aquí están, ustedes pueden checar en la tienda Y pueden checar todo esto aquí en el grupo, las auditorías del grupo y todo eso Lo pueden checar ahí ustedes Y también quería decirle gente de que si ustedes visitan aquí una ropa Si ustedes visitan una ropa aquí del grupo Denle una estrellita gente, denle una estrellita Porque estarían apoyando mucho al grupo Y estarían apoyando mucho los robots Y pues también si pueden suscríbanse al canal Que me estarían apoyando mucho a mi Y estarían apoyando mucho todas estas dinámicas y todos los videos que subo Y me estarían motivando mucho gente Y bueno gente ya dicho todo esto Planeo jugar un juego Que pues hace mucho lo jugué Pero ahora se llama Dust Y antes se llamaba Lost Y pues lo voy a jugar Inga tu máquina, ahora cuesta robots Bueno gente pues lo voy a tener que comprar Porque la verdad es que me da curiosidad jugarlo Ya que pues antes tenía otro nombre Y supongo que ya le han de haber agregado un montón de cosas Así que ni modo lo voy a tener que comprar gente La verdad es que lo quiero jugar gente No sé que es lo que haya cambiado en este juego Aparte de que antes era gratis y ahora cuesta Pues no sé que otra cosa haya cambiado Así que voy a jugarlo un rato a ver qué Hey no olvides activar las notificaciones para que estés al pendiente de todo lo que pasa en el canal Bueno gente pues ya estamos aquí en el juego Y pues que yo recuerde el lobby era lo mismo Era igual Y quería decirles también gente Que si ustedes no han mirado el video de este juego como era antes Que pues antes se llamaba Lost Y ahora se llama Dust Pues pueden checarlo acá Se los dejaré en la esquina Para que lo vean Yo voy a intentar jugar Que ya ni me acuerdo como era Para entrar a una partida A ver se me trabó aquí gente Se me trabó Ah no ya está cargando Ya está cargando gente Bueno gente pues me siento un poco estafado Porque este juego agarra muy lento Ando muy trabado A ver ya empezamos a jugar La verdad es que tardó como 7 años en cargar Y aparte aparecí aquí No tengo nada gente Ando bichi A ver A ver el mapa Creo que está muy bugueado este juego gente Está muy trabado A ver dejen checo Déjenle al plato todas las teclas A ver que se puede hacer No funciona nada gente A ver parece que hay algo aquí gente A ver que es esto Unos hongos No los puedo agarrar Ahí está Ahí está A ver Ahí me los voy a comer Me los voy a comer Y pues ya me perdí aquí Antes se llamaba Lost Porque yo digo que te perdías Y ahora no sé por qué le habrán cambiado el nombre gente La verdad Voy a ir a echar una vuelta para acá Voy a ir a ver que hay para allá Porque Pues la verdad Tengo mucho tiempo sin jugar Y pues aquella vez que jugué No No conocía mucho Y pues ahora menos La verdad es que No traigo nada La verdad es que ando bien bichi No traigo nada No traigo Ni ropa creo Ah no Si si traigo ropa A ver que es esto Que es esto Es No sé que sea Parece un mineral No sé de qué A ver Oh mira aquí hay hongos Ingato me pegó un lagazo A ver Vamos a comer unos hongos A ver si no me muero intoxicado aquí A ver si no me muero envenenado Para andar comiendo Hongos Ahí está Hongos alucinógenos Unos cuantos Para ponernos bien locos Ahí está ya gente Ya vamos a seguir Porque Me voy a morir de hambre No he encontrado nada Ando bien bichi A ver Me voy a pegar unos chingazos aquí Con este árbol A ver si Si me da algo Ah pero es que me da madera Que yo recuerde antes también A ver vamos a ver si nos podemos tumbar este Este cactus Ahí está Ahí está No lo chacaleamos A ver Somos bien bravos gente No lo arman contra nosotros Ahí está Ya no chacaleamos Dos cactus Un árbol Dos cactus Un árbol Y No más La luna me está llamando gente Yo digo que es porque Ando bien loco Por los hongos Los hongos que me comí hace rato Me pusieron bien loco Y por eso creo que me anda hablando aquí la luna A ver me tumbé otro cactus Ando bien bravo A verita gente Ando ingato Se me acabó el machete Ando bien bravo A verita gente Ni modo Ya marché Se me acabó el machete Ya no sé que más tengo que hacer Ya no me acuerdo Según yo había cajas En las que podía agarrar cosas A ver A ver A ver Ingato 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 Eh Y las cosas Y las cosas ¿Qué fue? Es los sucesos Desapareció la caja Me dio Una manzana A ver Si es una manzana Para que si es Ah si si es gente Si es A ver Y lo ando bien trabado gente No me acuerdo ni como jugar A ver ¿Cómo sirve esto? Ahí está Ahí está Como una manzanita Porque me ando muriendo de hambre Guachichingazos aquí A la piedra esta Bueno no No puedo Porque no traigo nada Gente Ando bichi ¿Qué es esto? Ah Parece que son balas Pero pues Ni siquiera tengo armas Así que Las voy a tener que Que explotar con la mano gente Bueno gente Pues llegué aquí Llegué a una gasolinera Pero pues No hay nada No hay No veo nada A ver Aquí está una Una lonchera A ver Vamos a agarrar la lonchera Era una lonchera No había nada A ver Vamos a seguir por acá Otra lonchera gente Aquí encontré otra lonchera Vamos a ver que hay Pura comida Pura comida Me estoy muriendo de hambre gente Así que La voy a tener que agarrar Otra lonchera Ahí está la lonchera La lonchera La lonchera A ver Abrete Abrete Dice que ocupa una llave Mi inglés Súper avanzado Me dice que Necesito una llave Para abrir esa puerta Así que Pues me voy a tener que ir aquí Vamos a ver si no hay feria Aquí En el cajero este En la caja esta Parece que no hay nada Esperaba que hubiera Un carro aquí Pero pues Tampoco No hay nada A ver gente Ya está amaneciendo Me voy a explorar un rato Porque Ocupo armas Ocupo armas Gente Ya saben que Pues las armas Son bendiciones De Jesucristo Y pues yo ocupo Unas cuantas armas A ver Que hay más Hay aquí Encontramos Una cacacola Unos frijoles Unos frijoles A ver Para que son frijoles Si La atiné gente Si son frijoles A ver gente Pues nos vamos a ir Ingatú Ingatú Me espantó Me espantó Nos vamos a tener que ir Para aquella mansión Que está allá Nos la vamos a robar Así que Vamos a ir Vamos a ir para allá A ver qué pasa Ingatú Gente Gente Me acabo Me acabo de encontrar Gente Gente mala Ingatú Ya me están disparando Gente No sé dónde ando Gente Me perdí Terminé llegando aquí Me están matando A ver A ver No me puedo Agachar más Agáchate más No puedo abrir la caja Ábrete Ábrete Y espera He encontrado un arma aquí Pero no hay nada Vámonos Es bien malo Para tirar Correle Me estoy desangrando Gente Me estoy desangrando ¿Qué me como? ¿Qué me como? ¿Qué me como? ¿Qué me como? Ya me mataron Gente Y bueno gente Pues ya me mataron Y pues aparecí otra vez Donde mismo Perdí todo Lo que había Lo que había conseguido La verdad Lo que más me pesa Es los cactus Que había conseguido Ya había conseguido Unos cactus Ahí Y pues Era un material Muy valioso Era de alta calidad Y pues Es lo que más me pesa Gente Y pues hasta aquí Voy a dejar el video Gente Si quieren que siga jugando Este juego Por favor Denle like Denle muchos like Y comenten este video Y pues hasta aquí el video Gente Espero que os haya gustado Cuídense mucho Y adiós ¡Adiós! 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 Gracias.